Hola chicos soy Naida para el canal Como ven pues vamos a jugar minicraft Vamos a ver la camarita por aquí, ahí está Vamos a jugar minicraft Aquí vamos a hacer un nuevo mundo Vale, esto va a ser solo una serie No va a ser si muero así Ahí Vamos a iniciar todo esto, si, con esto, ya, ya, ya Otra coordenada, no, organización inmediata Si, hacer un juego experimental, no Teor truco No Pues nada más, así que Eso no puedo, así que Vamos a jugar Ya ves que estoy mirando para otra parte Es porque estoy mirando mi cara Donde esta, donde esta la casita era No porque se me mueve el ojo Pero ok No saben que versión, no me acuerdo en que versión estoy Bien No se que paso aquí No, no No se me levantaría así Me salgo de acá Pongo acá Y listo Aquí esta mi mapa Mi cofre Mira Ya la pongo por aquí Pongo por allá Pongo por acá, pongo por allá, pongo por acá, pongo por acá, tomo esto. Y ponlo todo al cinalote, porque a mí me gusta ordenar. Bueno chicos, esto va a ser lo que vamos a hacer, va a ser como una serie, todo eso, ¿vale? Voy a correr la cámara, porque no me deja hacer nada, voy a poner, voy a poner la bajada y la voy a poner ahí, voy a dejar donde está, ¿vale? Vale, voy a poner ahí, esto lo pondré al cuadrado. Me salgo. Bueno, bueno, espera, ¿no me dejan subirme? ¡Tío! Un creeper. Vamos a empezar a sacar un poquito de piedra. Hacemos más cosas. No sé cuánto lleva el video realmente, porque no me deja ver. Espera, espera. no sé cuánto lleva el video. Más allá. No sé cuánto lleva el video. No sé cuánto lleva el video. Tengo un poco más allá. Voy a, voy a seguir así, vamos por allá, hay el calvón, perfecto. Bueno, mira por acá, voy a entrar, no puedo creerlo. ¿Verdad lo que se ha escuchado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Ayúdanme! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Vamos a sacarle el carbón Aquí está el carbón, perfecto Bueno chicos, hasta aquí el video Porque bueno Bueno, hasta aquí el video chicos, estamos Bueno, adiós Chao ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Puedo parar esta cosa? ¿Por qué se para? No mates, güey, no mates Ya ¡Gracias!